Visión, disciplina, pasión. Rudy Álvarez presenta Huellas del Éxito. Resiste, no te rindas, no tires la toalla. La toalla no es para tirarla, es para secarse el sudor y seguir adelante porque el que sigue lo consigue. Pelea un round más, solo un round más para tu matrimonio, un round más para tu sueño. El milagro está cerca, no te rindas. La voluntad es la energía que nos mueve. Ten voluntad, no te rindas. A menudo las personas tiran la toalla cuando están muy cerca del éxito. Nunca te rindas, el éxito está al otro lado del fracaso. Nunca te rindas porque estás en el momento y lugar donde todo va a girar y cambiar a tu favor. Nunca te rindas, no te rindas. El próximo intento va a funcionar. Pelea un round más, no te rindas. Un round más para tu matrimonio, un round más para tu sueño, un round más para tu familia. No tires la toalla, mantente cerca de Dios. El milagro está cerca. Resiste. Éxitos. Huellas del Éxito.